Hola, me veo, me veo así, todo poderoso, ¿no? Tú llegas a villano. ¿Ya? ¿Estás grabando? Sí. ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo video para este canal, pues, ¿cuál es el que están viendo justo ahora? Bueno, hoy les vamos a tener un video en el que vamos a exponer todo esto de la famosa marcha o el famoso grito que obviamente las feministas hacen expresar en las calles, en las escuelas, en todas partes, ¿no? Y, pues, en mi escuela no fue la excepción. Así que, a continuación, les vamos a mostrar videos o fragmentos de cómo sucedió todo esto, todo este escándalo aquí. Así que, preparados. Puro ver, ponlo, mijo. La verdad no, no se pete. Sí, güey. ¿Qué tiene, güey? Sin importar que esa porra, pero ya tengo que sacar algo. Y, ¿cómo están, gente? Este, estamos aquí en otra parte de este video. Y, nada, este, pongan qué piensan al respecto. Algo que, algo que decir al respecto. Bueno, pues, aquí está la situación y, pues, tengo que decir que la situación aquí en esta escuela va a empeorando cada vez más. Y, pues, si de por sí la escuela no las cuida, ¿qué tal alternativa tiene que ser? Y, en fin, aquí no pasa nada, por más que, pues, se den sus quejas, se metiese y todo esto. Porque afuera, sí, sí golpean, no han salido muchos casos. ¿Vos con Jesús? ¿Alguna otra cosa que decir? ¿Sabias palabras de Jesús? No, 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 no. No, 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 no. Bueno gente, este, al parecer todo el desmai ya terminó hace rato, no me di cuenta porque tuve que entrar a clase, y nada pues, este, no creo que sea la última vez, pues no sé, ustedes, ustedes opinan, déganme abajo en los comentarios, de esta situación, y nada. Está grabando. Bueno, gente, por ejemplo, aquí tenemos un cartel que las mismas, este, feministas hicieron, este, pues obviamente, las alumnas no se iban a quedar atrás, así que por ejemplo aquí les tenemos uno de esos carteles que los miras, pero está bien cagado. Por ejemplo, este, este, aquí podemos ver al conejo bodoque, quisiera pensar, dice, déjame violentar a las mujeres o te golpeo con mi multímetro, y como verán, aquí tiene un multímetro, no se le ve la mano, pero se ve que ahí tiene un multímetro. Bueno, y aquí pegaron esto en el cartel diciendo que se encontró esta llave. Y pues bueno, pues, ya está. De pronto. ¡Pum! 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 La mamada que... ¡Campo! ¡Pamá! Y que pedo, gente. Bueno, pues este, aquí, aquí seguimos con las, con esta gran aventura, ¿no? Grabando otro video para ustedes Bueno, ustedes ya saben Que pueden comentar esta situación Abajo en la cajita Tal vez Puedan romper un poquito La tradición de no comentar O sea, a lo mejor Y los pelas o crush O tienen buena suerte Pero Comenta No, pues sí Tuvo un desmadre Que hasta en las noticias lo pasaron ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me lo van a negar Pero bueno Muchos carteles Del Conejo Burro Que con no sé Ustedes pueden pensar cualquier cosa Con un multímetro Con un dictamen Con lo que usted Con lo que se le ocurra Al final de cuentas Pero bueno Yo creo que ya llegamos hasta el final De este video Y tenemos que cortarlo Pero bueno Ya sabes que Puedes suscribirte Y este Nos vemos hasta la posión Cámara ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? One, two, three Si yo encontrara un alma Como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Alma mía sola Siempre sola Tienes que cortarlo Tienes que cortarlo Tienes que cortarlo Gracias.